¡Hola pequeños y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Bueno, ya se fue el 2020, 2021, empezó fuerte, ¿eh? Vamos a relajarnos que todavía queda mucho 2021 por delante Llevamos 11 días, ¿eh? Y ya han pasado muchas cosas Voy a decir que este año no vaya mejor porque estamos retando al 2021 Entonces, no, ¿vale? Vamos a ver qué pasa, a ver qué pasa este año El primer vídeo del año, mis regalos de Navidad, Reyes, cumpleaños Que para quien no lo sepa, mi cumpleaños fue y es el 6 de Enero, el Día de los Reyes Magos Suficiente tengo con el hecho de haber pasado a la década de los 30 ¿Cómo se puede ser tan vieja? Eso, pequeña, pequeña Voy a hacer una pequeña aclaración antes de empezar con el vídeo Este vídeo no va con el afán de presumir ni de nada por el estilo Sino es un vídeo que a mí me flipa como buena cutilla que soy Ver los regalos de Navidad, de Reyes, cumpleaños Me flipa y lo he hecho durante todos estos años Y pues me apetecía enseñárselos Me faltan darnos los regalos con Virginia y con Diana Que para quien no las conozcan Son mejores amigas El año pasado hicimos un vídeo en el que nos dábamos los regalos Y lo abriamos en directo Que este año no sé si va a poder ser Si lo voy a poder hacer de nuevo Por, ya tú sabes, ¿no? Te da mascarilla, distancia y todo eso Entonces, no lo sé Esto para hacer son los regalos que me dieron en Navidad, Reyes y cumpleaños Entonces, sin más dilación Que me enrollo más que una persiana Vamos a empezar No voy a ir enseñándoles en plan Estos fueron los regalos de Papá Noel Estos fueron los regalos de Reyes Estos fueron los regalos de mi cumpleaños No, se los voy a enseñar todos juntos Según las categorías En plan random Cosas de belleza, maquillaje Y todo eso Vale, entonces En primer lugar Les voy a enseñar este esmalte de uñas Que es de la marca Rimmel London Creo que es de una colección Porque pone Rita Ora No lo sé Pero me flipa Me flipa muchísimo Porque tiene ese efecto Que parece morado Pero cuando le da la luz Es como un fucsia azulado No sé Estoy muy obsesionada Vale, con estos efectos Es mi obsesión Si habrá otro Pero este es el tono 903 Midnight Tint Entonces Les voy a hacer un clip A ver si se puede apreciar bien Y si no Voy a intentar buscar una foto Por internet En el que se puede apreciar Porque este tipo de reflejos Pues no No se aprecia Es más Lo llevo en esta En esta mano Y se ve como un negro Normal y corriente Pero cuando tú lo ves en persona Tiene como ese Efecto De según como le dé la luz Pues se ve azul Fucsia Todos los años Siempre suele caer Un pijama Una ropita de cama Este año pijama No tocó Pero sí Tocó ropa de cama Y en esta ocasión Fue esta de Ikea Que es la típica Que creo que tiene La gran mayoría De la gente De este planeta Que es la blanca Y pues obviamente Y no iba a ser menos Que el libro De señorita Baby La segunda parte De Memoria de una salvaje Reina Y no lo he empezado todavía Lo voy a empezar hoy Porque hoy también Empezó en las clases Entonces aprovecho Y lo empiezo todo Y tengo unas ganas De empezar a leerlo Yo el de Memoria de una salvaje Me lo leí Súper rápido En plan Súper rápido Porque me atrapó Por completo Y no podía parar de leer Así que Tengo muchas ganas De leerlo Si lo han leído Cuéntenme Qué tal en los comentarios Me pueden hacer spoiler Yo soy una persona A la que no le importa Que le hagan los spoilers Entonces Un libro Pasando a tema Electrónica Por así llamarlo Me regalaron Por fin Una máquina de coser Que no la tengo aquí Físicamente Porque ya la tengo puesta En la mesa Y pues era como Mucho Cosas Traer la máquina de coser Y todo eso Pero sí Me regalaron Una máquina de coser Que les voy a poner Una foto por la pantalla Es la típica De Carrefour La básica De Carrefour De su marca Y soy súper Mega Hiper contenta Porque Ya saben Y si no lo saben Me gusta mucho Customizar ropa Estrechar Y bueno Darle otra vidilla A la ropa Y yo siempre Lo hacía a mano Que aunque me gusta Coser a mano Porque me relaja Sí que verdad Que muchas veces Un poco Coñazo Porque Es mucho tiempo Así que Me regalaron Esa máquina de coser Que para los que Tengo la máquina De coser Estoy todavía Aprendiendo a usarla Porque Como les digo Yo estoy acostumbrada A coser A mano Absolutamente Todo Entonces estoy ahí Como investigando De cómo funciona Como no sé qué Como no sé cuánto Que me lo la gané Entonces estoy aprendiendo Por fin Fue un disco Duro Dios mío Te haces mayor Cuando te das ilusión Que te te valen Un disco duro Hacía muchísimo Muchísima falta Porque No solo tengo Un pendrive Ni dos Sino tres Pendrive Tengo petados Dirás tú De fotos De cosas guay No Esas cosas Las tengo en Google Fotos De apuntes Porque yo soy la típica Que cuando hace apuntes Los guarda ¿No? Y si le va a hacer Alguna modificación Yo no borro La anterior Yo simplemente Lo renombro Este sí Este sí Sí pero sí Este sí El otro no Este sí Y no borra Los anteriores Entonces Tú también lo has hecho Lo sabes Tú que me estás mirando Sabes que en algún momento De tu vida También has guardado Varios documentos Con este El primero no El primero lo llamas Como por ejemplo Ley No sé qué No sé cuánto El segundo pone Este Este sí que sí De la ley Y tal Este es de un Tirabai O un terabai Como se diga De la marca W Elements Que es compatible Con Con Mac Y estoy súper contenta Porque ya puedo guardar Puesto los apuntes Los supuestos Prácticos de Excel Luego también Para los vídeos Pero mayoritariamente Para los apuntes Barra supuestos De la oposición Entonces pues Esto Y ya luego Voy a pasar A cuidado facial Y todo eso Que me regalaron Bueno Esto lo compré yo En Primor Porque mi madre Compras online No muy bien Entonces Esto le Le eché yo Una manilla Que bonito Una calcera Me pillé De la marca Revox La Niacidamine Al 10% Ay que chuli Con una Que bonito Yo en el vídeo De mi rutina facial Por la mañana Por la noche Los productos Y herramientas Que utilizo Para lograr Los puntos negros Ahí enseño La de De ordinari Pero estaba Agotada Y no la encontré Por ningún lado Así que Me pillé esta Que creo que valía 1,99€ No sé si era lo mismo Porque de la otra Me queda El culillo Y la estoy gastando Entonces No sé Era la única Que así Que vi Y tal Entonces pues La pillé Y también Iba con la idea De reponer El ácido salicílico De ordinari Pero no lo encontré Por ningún lado O sea Por ningún lado Encontré yo El ácido salicílico De ordinari Entonces pues Me pillé Este de Revuele Pero es el ácido Glicónico Y más o menos Sirve para Para lo mismo Y valía 3 con algo Yo lo pillé Como en el Fin de semana Este del Black Friday Entonces no sé Si los precios Son así O no lo sé Este sí que Lo he estado Utilizando Y tampoco les puedo decir Mucho Porque llevo poco tiempo Y tampoco Se lo diría Porque no soy Profesional No tengo estudios Ni conocimientos Y Ni nada No voy a recomendar Cosméticas No voy a recomendar Productos que son para la piel Porque la piel Es un tema serio También me pillé De Revuele Esta mascarilla Que es una mascarilla Con aceite de semilla De cáñamo Prensado en frío Aceite dulce De almendra Y zinc Y está indicado Para ayudar A remover Las impurezas De la piel Y eliminar Las células muertas Y pues eso Este sí que todavía No lo he utilizado Entonces pues No sé muy bien Qué decirle Yo no sé Qué pinta esto aquí Porque realmente Aquí no pone Nada De eso Después Pasando a Maquillaje Esto también lo pillé yo Porque también fue Del pedido de Primor Que también aproveché Para pillarle Cosillas a Virginia Fue este set De Technique Que son cuatro sombras Brilli brilli Líquidas Tampoco las he utilizado La verdad Entonces No sé Si alguien las ha utilizado Pues que me lo deje En comentarios Pero yo no las he utilizado No sé cómo va De duración Y todo eso Sí que le hice Un swatch A este Y la verdad Que de pigmentación A ver Que son chiquititas También te digo No tiene mucho Pero yo lo pillé Pues para utilizarlo En plan Con un pincelito Para hacerte Algún diseñito Con el eyeliner ¿Sabes? Algo así y tal O si quieres Darle tú Encima de una sombrita Pues también Con muy poquita cantidad Esto da para Para mucho Y ya lo último Que ayudé A mi madre A pillarme Por internet Qué bonito Una cartera Fue este set De I Hair Revolution Ay qué chuli Con una Qué bonito Que Ahora está 24 euros Y a mí me costó 49.99 Tienen el link En mi 21 buttons Y en people Se los he estado dejando Pues desde que yo Lo pillé Y les voy a dejar El link En la cajita De información De mi 21 buttons Y de people Se los dejo por ahí Porque Siempre les digo Esta aclaración En instagram Yo me llevo Unos centínicos Si compran Por los links Que yo les pongo Y no hace falta Que tengan una cuenta O que se descarguen Las aplicaciones Simplemente Con poner en google 21 buttons O people Vean Barra baja Sánchez 91 Te va a salir Y no te tienes que hacer Ninguna cuenta Ni descargar nada Y a mí la verdad Que me hacen un favor Si lo pillan Desde ahí Entonces pues Nada Este set Que ahora mismo Está a 24 euros De gasto De envío Son 3 euros Con 90 y algo El envío estándar Pero luego Te viene otra opción Con envío Con seguimiento Y tal Yo lo cogí Con el envío estándar Y yo con la página Esta rusa Track it online Yo en cualquier momento Poniendo el El número de seguimiento Supe en donde estaba El pedido En todo momento Así que Yo se los digo Luego tampoco tuve Problemas con la aduana Soy de las palmas De Gran Canaria No tuve ningún tipo De problema con la aduana Me llegó súper bien Quizás muchas de ustedes Ya lo sepan Pero yo es que era La primera vez Que pedía A la página Y entonces pues nada Es este set En el que Vienen un montón de cosas Pero un montón de cosas Viene tal que Bueno no viene así Viene mejor presentado Vale lo que yo ya lo quité Porque ya lo he estado Utilizando Entonces pues No lo iba a estar Manteniendo todo el rato Así Bastante Es que tengo la caja Todavía Entonces viene Un spray Fijador Luego viene Una paleta Grande Que ya la he estado Utilizando Les voy a poner El maquillaje Que me hice El sábado Por la pantalla Y menuda fantasía O sea Viene esta paleta Que es una maravilla Yo no tengo Ninguna paleta De eye hair make up No tengo ningún producto De eye hair make up De make up revolution Si Pero de eye hair make up No tenía Absolutamente nada Y me he quedado Flipando Con la pigmentación De las sombras Son súper Mega Hiper sedosas Suavecitas Y se difuminan Y pigmentan Súper bien De verdad Luego venía Dos paletas De este estilo Este es el que Utilicé hoy Que la verdad No tenía muchas ganas De hacerme nada Muy producido Porque son las 8 De la mañana Me maquillé Hace una hora Y algo Entonces No me apetecía mucho La que utilicé hoy Como les digo Es esta de aquí Que es en tonos así Rojizos Colores Tierra Súper 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 Mega Hiper Bonita Luego viene otra Del mismo tamaño Una así Rosita Con blanca Que esta ya Es en tonos Como más Rosados También tiene aquí Un color Como Frambuesa Luego pues Algún Moradito Súper Bien Luego viene Otra paleta Chiquitita Con tonos Morados Que son Una fantasía Tengo últimamente Una obsesión Con este Tipo de sombras Que tienen un efecto Así Como Azulado Morado Una Una obsesión De verdad Entonces pues Esta es la La chiquitita Súper Mega Bonita Así Muy cookie Para llevar la tuba A todos lados Luego vienen Dos paletitas Chiquititas Que son Estas dos Esta es De iluminadores Que vienen Dos iluminadores Uno como Más clarito Y otro más oscuro Yo llevo Ahora Es que mira eso Mira eso Llevo este Una fantasía Y luego viene Esta de aquí Que es de Contornos Que viene también Pues uno más clarito Y uno más oscuro Yo tengo He puesto Aplicado El más clarito Y Encantadísima De la muerte Luego viene Pues el típico Espejito Este Para llevarlo Tú en el bolso Vienen Tres Brochitas Una biselada Una para aplicar Sombras O para lo que tú quieras Y otra para difuminar O para lo que tú quieras Y por último Vienen dos Labiales Que son Gloss Este rosita Es transparente Y este Es con un poquito De color Así Marrón Rosado Que yo este tipo De colores Y de labiales No utilizo Pero bueno Les voy a dejar Solo swatches De estos dos labiales Porque como yo me pongo A hacer el swatch De todo De todo esto No termino el vídeo Ni mañana ¿Sabes? Entonces Está súper bien Súper mega Hiper bien Y por el precio Que está ahora Más todavía O sea Está súper mega Hiper bien De verdad Yo estoy enamorada Perdida Y huele Bueno Las paletas no huelen Pero los labiales Y el spray fijador Huele A chocolate Con leche A mí es algo Es algo que yo He probado Pero ahora mismo No me olvide Huele súper mega Hiper rico Bueno Claro La versión se llama Chocoholic Entonces pues Chocolate Muy bien De verdad Muy 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 Recomendado Me parece que es un set Que está completísimo Y que por el precio Que tiene Está súper mega Hiper bien Y por último De maquillaje Que fue un autorregalo Que me dolió Un poquito En el alba Pero Llevaba mucho tiempo Queriéndola Y Un día Hice un directo Y pues Me terminaron De convencer Y en ese mismo directo Me la pillé Y es Nada más Y nada menos Que La Carnival 3 De Beep Perfect Y es esta Fantasía Fantasía O sea Le voy a ir poniendo Por la pantalla Algunos looks Que yo me he estado Haciendo Con la paleta Mira De pigmentación De esto Sí que es verdad Que oye Es cariñosilla Bueno Para todas las sombras Que vienen Pues está bien de precio Vale 41 euros Está bien de precio Pero Es que es una maravilla Mira Esta A ver no Esta Es la que llevaba En el vídeo En el haul de Aliexpress Esta sola Bueno Ya luego Aquí me hizo otra cosa Con otro Otro color Pero es O sea Yo necesito Esta sombra En individual La necesito Porque Ahí donde ustedes La ven En plan morado Según como le dé la luz Se ve como Fucsia Es una maravilla Es que me da miedo Usarla Porque Me la gasto Me la gasto Porque es maravillosa Y ya he probado Todas O la gran mayoría De las sombras Me he hecho un look En azul Que tienen el mini tutorial En Instagram Luego el último Que me hice fue El verde Que voy a poner la foto Porque fantasía Luego también Morado Que les hice otro Mini tutorial En Instagram Los rojizos ¿Arrepentida? No Se ha convertido En una de mis paletas Favoritas O sea Es que madre mía De mi vida Como pigmento Vale Yo me había quitado todo Estaba editando el vídeo Y me di cuenta De que se me olvidó Decirles que La paleta La pillé en Beauty Bay Que yo no tenía ni idea Que Beauty Bay Enviaba a Canarias O sea Tengo muchas cosas guay Pero muchísimas Muchísimas Y a súper buen precio Y no tuve tampoco Ningún tipo de problemas Con las aduanas Luego Los gastos de envío Si son pedidos De más de 30 euros Son gratuitos Y si no son 3 euros Con algo Así que gracias Beauty Bay Por no azorar A los de Las islas Canarias Por enviarnos Las cosas Y Que los gastos de envío Sean razonables Y no nos cobren Un pastizal Por ellos Pasando Ya A la última Que teoría Ropa Complementos Etcétera En primer lugar Es el crop top Que llevo puesto Que es súper mega Hiper cortito Y mira que yo Para que diga Que llevo el pijama Vale Es lo que hay Para que yo diga Que algo es cortito Es porque es cortito O sea Es súper mega Hiper cortito Y bueno Luego tiene El cuello vuelto Y tanto en las mangas Como en la parte de aquí Tiene el fruncidito Este Que no sé Como se llama De lechuga No sé Pues ese En color así Gris Yo la verdad Que ahora me lo he puesto Así solo Pero yo lo suelo utilizar Con camisetas Me pongo una camiseta encima Que se vea el cuellito Las mangas Y me gusta mucho También lo puedo utilizar Así Solo Es como Una telita así De Jersey finito Muy abrigadito Y es muy gustoso La verdad Luego también De parte de arriba Me regalaron Esto Que es de Ah Esto es de Pulambir Y Esto también es de Pulambir La excepción de Hombre Odio Sección Hombre Es ropa En fin La excepción de Hombre Este No sé cómo llamarlo Porque es como Las camisas de leñadores En la misma tela Pero tiene forma Como de De Pullover Entonces No sé Tiene aquí Pues los bolsillos Para tú meter Las manitas La cremallera Luego viene Una capucha Por la parte de atrás Es Negro La parte superior No sé Está muy chulo Yo ya lo Lo vi Antes de De navidad Y todo esto Y me había Enamorado Porque No sé Me encanta El diseño Que tiene Me gusta Muchísimo Entonces pues Los reyes Se acordaron Y me lo regalaron Me lo pillaron En la talla L Ahí está la XL Quizás la XL Me hubiera gustado más Pero bueno Es calentito Lo que yo me lo pondría Con cosas por debajo Porque soy muy Friolera Pero Me flipa Me flipa Me flipa Muchísimo 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 O sea Es una Maravilla Es que Mira el diseño Me encanta Me encanta Me encanta Vale eso por un lado Luego Los que me siguen en Instagram Saben que tengo un problema Con las botas Y con los pantalones Lo primero es admitirlo Pero sí Tengo Tengo un problema Tengo muchos Pero muchos Pantalones Tengo más pantalones Y botas Que ropa interior Pero por separado En plan Tengo más pantalones Que braga Barra Tengo más botas Que braga Y no estoy exagerando Literalmente Pero es que Mira el otro día Intenté Bueno intenté No saqué Seis pantalones Mira lo paso muy mal Porque es que yo creo Conexión con Con la ropa Lo sé Yo me materialista Yo lo que tú quieras Pero yo creo Conexión con la ropa Y me cuesta mucho Deshacerme de La ropa No No Porque yo soy de las que piensan No ya me lo pongo Ya me lo pongo Y en verdad Llevo tiempo Sin ponérmelo Pero es como Entonces pues Para alimentar Ese no Para rellenar Ese hueco De los que quité El otro día Pues Mi madre Me regaló Tres Que acertó bastante Porque debe ser Debe ser que se quedó Porque yo lo había visto Ya hace bastante tiempo Y son estos pantalones Que son Campana Y tienen ahí como ¿Sabes? Como un desgastado No sé si se puede apreciar ahí Sí Son como grises Pero desgastado No sé Y aunque Aunque lo vean en plan Súper pequeño Porque es súper pequeño Es una talla XS Es tela que Estira Estira muchísimo O sea Estira Es de esa tela Que estira bastante Y mi madre Le dejó El precio Tiene la manera De dejarle Los precios A las cosas Pero me dijo Que ella lo pilló Pues aprovechó El Black Friday Y las rebatas Que hubieron De la semana Que al final El Black Friday Se convirtió En una semana entera Entonces Realmente no sé Cuánto le habrá costado Estos pantalones Que me encantan Tengo ya Dos de este estilo En plan Que son ajustaditos Y que luego Pues son campanas ¿No? Y me gustan muchísimo Me encantan Me encantan Y este estampado Me flipó Me flipó muchísimo Entonces Estos son Uno Como buen amante De leopardo Pues me regaló Estos De leopardo Que son más o menos El mismo estilo Lo único que tienen Esa doble tela De Con el fruncedito Este O sea En verdad Es como transparente Lo que viene Con un forro Para que no se transparente Obviamente Pero del mismo estilo Que el anterior En plan Ajustadito Y luego Campano Yo tengo uno De leopardo En plan así Pero estos son diferentes Por el hecho De que Me encantaba Que tuviera esto Así la doble tela No sé Es algo que Me gustó muchísimo En esta ocasión Me cogió una S Me queda un pelín grande Me hubiera gustado Una XS Ay no se los dije El pantalón este Es de Pull&Bear También Esto Y lo otro Que les voy a enseñar Es de Bershka Me hubiera gustado Una XS Pero Cuando fui a hacer Los cambios De detalles No quedaban Entonces pues nada Ya lo intentaré Arreglar yo Tampoco es mucho Lo que Lo que me queda grande Entonces pues Eso Me encanta Me encanta Y esto que tengo aquí Ah me encanta Me encanta Me encanta Como siempre les voy a poner Clips en la pantalla De probándome esto Pero yo les recomiendo Que me sigan Por mis redes sociales Porque Ahí ven realmente El outfit Yo cuando me lo pruebo Para enseñárselos Para que vean Como queda Pero no lo combino Ni hago ningún outfit Eso lo hago Pues cuando voy a salir Y me preparo Pero para enseñárselo Es solo para que vean Como queda ¿Vale? Así que yo les recomiendo Que me sigan Por mis redes sociales Eso es muy pesada Pero es que si yo No me promociono ¿Quién lo va a hacer? Nadie Nadie Y ya está Por último Me regaló Otros pantalones Donde caben dos Caben tres Entonces pues Me regaló Estos de aquí Que son Una pasada Son Unos paqueros Que son Ajustaditos En la parte De la cintura Y luego son Pata de elefante Se dice así ¿No? Pierna de elefante O pata de elefante Que es en plan Así súper Mega Y grande Y tiene Roto En ambas Piernas Y son O sea Una maravilla De verdad No tengo ninguno De este estilo Los que tengo son tipo Monjean Pitillos Y ya luego Los de campana Pero así en plan de Pata de elefante Es que no quiero patinar Pero yo creo que se llama así No tiene ninguno Este me lo pillo En la talla 32 Me lo había pillado En la 34 Pero me quedaba grande Y este sí Que lo tuve que cambiar Y Este sí que sé Que no está De rebajas O sea Este no está De rebajas Y vale 29,99 Básicamente porque Lo cambié La talla De la 34 A la 32 Porque venía súper grande Entonces pues Me flipas Me flipas Es que no tengo ninguno Así Y cuando lo vi Me enamoro Es una maravilla Con unas botas Bueno Las botas En verdad Con todo Una botas Es un todoterreno Hablando de botas Todos los años Ya Si me conocen Saben que todos los años Caen Una o Dos paredes De botas Porque es el único Calzado que utilizo Yo no utilizo Ni zapatillas De deporte Ni sandalias Ni mocasines Yo solo utilizo botas Los 365 días del año Entonces pues Siempre Caen Botas En navidades En primer lugar Les voy a enseñar Estas Que son de Verska Que Son una Fantasía Una Fantasía Estas ya me las he puesto Como Cuatro o cinco veces Y son Súper Mega Hiper cómodas Cuando me las regalaron Dije Uy Son un poquito duras Me van a hacer daño Porque yo ya conozco El funcionamiento De 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 las botas Y dije Uy Me va a hacer Daño No sé Pero no 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 me hizo Daño Son súper cómodas Y como ven ahí Pues tiene su plataforma Ahí bien brutitas Como me gustan a mí Y luego viene con Estas Hebillas Plateadas Con sus cordones Y su Cremallera Son una maravilla Bueno yo es que siempre Le quito uno O dos Ojales No me gusta Abrochármelas hasta arriba Tengo esa Manía Y me encantan Me encantan Me parecen Una Fantasía Y luego Están Estas Estas son De Pull&Bear Que en verdad Se parecen a unas Que me regaló mi madre Hace dos años También en Navidad Que todavía las tengo Pero también su Plataforma Los cordones No son negros Sino que son en plan Amarillos y negros Como las Martens Y su cremallera Estas 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 Costaban 39,99 Están en rebajas Pero Mi madre me dijo Que le salió menos En el Black Friday Mira no sé No sé Yo te digo que en rebajas Están A 29,99 Por si te interesa Eso sí Vienen pequeñas Estas no Estas Tu talla Perfecta Pero estas vienen pequeñas Porque tuve que hacer el cambio Porque mi madre me regaló Mi talla Que es la 9 Y O sea no Me tuve que pillar una talla más Porque O sea tuve que hacer el cambio ¿No? De la 39 a la 40 Porque es que Me quedaban muy Apretadas Y mira que yo tengo el empeine fino Pero me quedaba súper apretada Y notaba que me iban a Hacer daño Entonces pues Las cambié Y ahora sí que sí Es que yo al final Me voy a fijar más Por los centímetros Como cuando compro En Aliexpress Calzado Que Que por Las tallas Porque Las otras que yo tengo De Pull&Bear Destaque les digo Que se parecen mucho a esta Es un 39 Y me queda bien Entonces En fin Pues nada Son estas Que me encantan Es que son maravillosas Es que a mí dan unas botas Y yo soy feliz De la vida Y normalmente El único calzado Que suelo comprar En verdad En navidades Lo que me regalan En navidad El resto del año La verdad A lo mejor Uno Que otro Pero normalmente Solo En planos de navidades Lo que Mira estoy diciendo esto Y en el video anterior Les enseñé Topota Taliexpress Mira yo mejor Ya me cayó Esas han sido Todos mis regalos De Papá Noel Reyes Y de mi cumpleaños Así Todo junto Así que Nada Espero que Les haya gustado Yo les recomiendo Que me sigan Por mis redes sociales Porque por ahí Pues les cuento Cositas Los Choyos Y todo esto Entonces pues Les recomiendo Que me sigan Por ahí Y hablamos De todo un poco Y lo tienen Por la pantalla Y en la cajita De información Lo tienen por la pantalla Y en la cajita De información Y nada Que yo les mando Un beso enorme Y nos vemos pronto En un próximo video Adiós